Lo que sería una gran oportunidad laboral, se convirtió en un verdadero calvario para la familia de Yesenia Tarazona de 32 años de edad y madre de tres niños, quien el pasado 13 de noviembre cumplió seis meses de desaparecida. Ella es una muchacha muy amigable, ella es muy echada para adelante, ella con sus hijos, muy buena madre, muy buena hija. Una mañana del 13 de mayo del 2023 auguraba una nueva ilusión y prometía a la mujer nacida el 25 de mayo del 1991 un gran empleo que le permitiría llevar el sustento diario para sus tres pequeños hijos. Sin embargo, ese día se convirtió en uno de los más angustiosos y dolorosos para la familia. Estos días para mí han sido horribles, estas noches, estos meses han sido muy difíciles para mí, para mis nietos que están ahí dos conmigo, no he podido dormir. No, eso es horrible, una zozobra, que ya la escucho, que ya me llaman, no, horrible. Exactamente a las cinco de la mañana, Yesenia salió del barrio La Nevada de Valledupar, donde residía, con destino hacia el corregimiento de La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar, para encontrarse con un hombre que al parecer le iba a dar empleo en un local de venta de químicos agrícolas. De acuerdo a los familiares, la reunión se concretaría en un restaurante de dicha población. Justo en ese lugar, la comunidad afirma haberla visto por última vez, con un hombre que se presume era el que le daría el empleo. Testigos señalan que un sujeto desconocido le habría obligado a subirse a una camioneta. Pese a que ella gritaba y pedía con desespero ayuda, no la recibió. Que ella estaba tomándose un jugo en un restaurante y a ella una camioneta que llegó la llamó y ella se para. Y cuando ella se acerca a la camioneta, un sujeto se baja y la coge y la mete a las malas. En el forcejeo, ella decía que la ayudaran, que a Silio sí le ayuden a matar y dejó caer todas las pertenencias. Ahí se quedaron en el sitio y el señor siempre la metió a las malas y la metió a la camioneta y se la llevaron. Desde entonces, las horas pasan. Los días y los meses transcurren. La desesperación y la angustia inquietan con más fuerza a su madre, sus hermanas y a sus niños, quienes hace seis meses no saben nada de su paradero. Su madre, Ángela Andradez, quien llora inconsolablemente a su hija, manifiesta que han recibido dos pruebas de supervivencia. En la última, le solicitaron pagar una recompensa de 3.500 millones de pesos a cambio de su libertad. Sin embargo, aducen que no está a su alcance dar la suma de dinero. La última fue el 24 de octubre, que nos mandaron un video que ella pide al papá que por favor que la ayude, que por favor que la ayude, que pague el rescate de ella. Pero nosotros somos una familia humilde, no tenemos cómo pagar ese rescate. Con clamor, esta familia pide al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes ayuda para que la mujer, quien el pasado 25 de mayo cumplió 32 años de edad, lejos de sus seres amados, sea liberada lo más pronto posible. Que se ponga la mano en el pecho y que piense en esta familia que está sufriendo. Ella es madre cabeza de hogar, tiene tres niños. Hay un niño menor de 5 años, una niña de 9 y el niño de 12 años. Son niños menores de edad que están acostumbrados a estar con ella. Y lo único que le pido es que por favor nos ayude a los altos mandos, al que tenga el poder que por favor nos ayude para el rescate de mi hija. Y a las exigencias, a los grupos armados que la tienen, que por favor que piensen, tiene tres niños, madre cabeza de hogar, ella no tiene por qué estar sufriendo, por qué estar por allá. Por favor que nos colaboren, necesitamos la liberación pronto. Con la fe intacta y la esperanza resplandeciente, sus seres queridos esperan poder volver a ver y abrazar a Yesenia. Sus tres pequeños niños añoran con el regreso de mamá y sueñan con su libertad.